Proyecto de maestría, ¿qué onda? Sí, mira, ese también estuvo bien interesante porque, pues, en esta cuestión de la investigación y la divulgación hay como momentos de gozo y de éxtasis como momentos de tristeza y desilusión y de frustración la frustración viene, más que nada, de darte cuenta que has hecho un gran trabajo buscando los acervos, descargando las fotografías muchas veces tienes que recortarlas investigándonos sobre de dónde vienen, quién fue la persona buscando todos los acervos en distintas lenguas, etc. y entonces de repente te das cuenta que hay personas que toman las colecciones que tú compartiste de manera pública para divulgar el material toman las fotografías, les ponen su marca de agua no te dan el reconocimiento a ti por haber hecho la labor pero tampoco dan el nombre del fotógrafo, no dan el nombre de la colección nosotros siempre aportamos los vínculos para que todos puedan entrar al material porque es material público, jamás le hemos puesto marca de agua a ninguna fotografía porque para nosotros no es ético, porque no son nuestras fotos entonces eso me causó frustración en muchas ocasiones y hubo varios momentos en los que paré el proyecto dejé de compartir porque decía, bueno, para qué me canso si al final de cuentas va a haber alguien que les ponga marca de agua que monte exposiciones y que a nosotros no nos den ni siquiera las gracias sin embargo, llegué a entender que en esta labor de la divulgación no se puede siempre estar atenido a que las personas te agradezcan o te den una retribución porque si estás esperando eso y no hay te vas a frustrar y vas a decir, entonces, ¿para qué lo hago? entonces, pasé por varias crisis de ese tipo hasta que dije, bueno, ya no me interesa soy divulgador, mi chamba es seguir divulgando este material y si me quieren dar las gracias, bien, si no, pues no pero las fotografías están llegando a los pueblos y la gente la está conociendo y se está conociendo a estos distintos fotógrafos entonces, en una ocasión platicando con mi esposa, ella me decía bueno, ya tienes todo el trabajo avanzado sobre, más que nada el acervo de Olapenes con el que te has apasionado mucho ¿por qué no lo haces un proyecto de investigación para la maestría en la Escuela Nacional? y entonces, ahí es donde te empiezas a preguntar ¿cómo problematizo estas fotografías? fue difícil, fue difícil pero, el hecho de haber vivido en Chimalhuacán como te decía, pues yo viví como dos o tres años ahí en Piedras Negras y tuve la oportunidad de caminar en muchas partes de Chimalhuacán pues entonces, eso me ayudó a empezar a ver el uso de la imagen en alguna ocasión, iba yo caminando ahí por Arca de Noé y vi algo bien interesante era un panfleto de antorcha y usaban una de las fotografías de Olapenes y el discurso era, recuperemos el Chimalhuacán que todos tuvimos y entonces me quedé así como que, Dios mío, ¿no? el uso político de la imagen, ¿no? el uso político de las fotografías de Olapenes te estoy hablando que eso fue como por el 2019 cuando fue, empezó esto de la pandemia a finales del 19, cuando vi eso caminando por Arca de Noé y dije, las fotografías tienen pues distintos usos yo no era especialista en fotografía en ese tiempo sí hice fotografía cuando fui joven tenía mi Penta, mi papá es fotógrafo pero yo no me había dedicado a esto de manera profesional ni a hacer tanta fotografía más que nada mi fotografía fue documental para las zonas arqueológicas los conventos que visitaba como este interés que tenía en la historia cuando tenía el proyecto de consultoría en Puebla y entonces, pues dije, bueno ya mi esposa me está diciendo mételo como proyecto estoy viendo estos usos de la fotografía entonces dije, ¿cómo creo un proyecto para investigar? y entonces lo que se me ocurrió fue buscar en qué escuela había una línea de investigación sobre fotografía, historia, análisis de la imagen y todo esto mi tirada siempre fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia es mi alma mater, como se dice pero dije, necesito una línea donde esto entre y fíjate que fue bien sorprendente cuando empiezo a ver las líneas de investigación en la Escuela Nacional y viene una ahí que dice Historia Social e Imagen a cargo de la doctora Rebeca Monroy y el doctor Alberto del Castillo dije, pues, ¿quién será? yo no sabía nada de historia de la fotografía, sinceramente los empiezo a googlear y veo que tienen un montón de publicaciones que tienen toda una corriente que se llama Fotohistoria que han hecho mucha historia de la fotografía y digo, no inventes hay todo un mundo en esto de la investigación de las fotografías más allá de lo que es la antropología visual que era lo que yo conocía y entonces dije, bueno ya me gustó con ellos es la ENA tiene una buena trayectoria pues ellos me van a apoyar, ¿no? empiezo a redactar el proyecto y originalmente lo que yo postulaba era que las fotografías de Hula Apenes tenían una fuerte influencia de la Escuela Etnográfica de Estocolmo hay un etnólogo que se llamó Erland Nordenhold fue maestro del arqueólogo Sigval Iné y de Justa Montel que son el arqueólogo y el etnólogo que vienen a México en la segunda expedición sueca y después yo me entero que Hula Apenes tuvo contacto con ellos dos entonces postulo que las fotografías tienen influencia de esa escuela porque yo me doy cuenta que esta escuela postula que los pueblos indígenas más que nada los de Sudamérica que es donde Nordenhold hizo trabajo etnográfico son pueblos en peligros de extinción cuyas prácticas culturales también van a desaparecer y que por ende todas estas prácticas deben de ser registradas a través de la etnografía y a través de la fotografía y el filme es lo que hacía y es lo que los alumnos de Nordenhold siguieron haciendo en Sudamérica y es lo que estos expedicionarios también hacen en la parte etnográfica entonces como Hula Apenes ya cuando empiezo a analizar las fotografías el material y todo me doy cuenta que él también postula que el lago de Texcoco va a desaparecer y que si él no documenta todo esto antes de que se pierda pues ya va a ser irrecuperable digo ah pues por ahí viene la línea por ahí viene la línea y así lo propongo originalmente en la maestría ya dentro con la asesoría de mis directores pues empezamos a discutir pues qué tipo de fotografía hace qué influencias pudo haber tenido realmente de dónde absorbe él toda esta visualidad entonces ya con todos los documentos que tengo ahorita en la mano pues la investigación ha derivado en decir que Hula Apenes es un ingeniero noruego que llega así con muchas ideas preconcebidas él es muy muy etnocentrista sí ve a México como la escala de la evolución así muy por debajo de Noruega pero él empieza a interesarse mucho en lo que es toda esta cuestión de la historia antigua de México y entonces decide estudiarlo de manera formal era una persona que le gustaba mucho estudiar y aprender de todo entonces lo empieza a estudiar de manera formal empieza a educarse con Alfonso Caso que fue un arqueólogo famosísimo aquí en México y entonces también tiene contacto con los suecos tiene contacto con los estadounidenses y entonces me doy cuenta que él absorbe académicamente posturas tanto estadounidenses suecas y mexicanas y que a la par él tiene contacto con Diego Rivera él tiene contacto con Doctor Atle y él tiene contacto con Hugo Breme que es un fotógrafo alemán avecinado en la Ciudad de México ¿no? y entonces también me doy cuenta que él lee un libro que se escribe sobre Tepoztlán de Robert Redfield y ahí en ese libro hay fotografías de Tepoztlán es fotografía etnográfica no como la fotografía de Hugo Breme que es más de tarjeta postal aunque muchos también le han querido llamar fotografía etnográfica porque retrata a los pueblos todo eso pero para mí no es ahora sí que etnográfica strictu sensu porque no era etnógrafo pero Robert Redfield sí entonces estoy viendo que Ulla Pérez empieza a nutrir de la fotografía etnográfica de la fotografía artística de la pintura mural de Diego Rivera y de la pintura de volcanes de Doctor Atle eso nada más lo que nos alcanza a dejar ver en las cartas también veía cine él habla también de Dolores del Río ve las películas de Dolores del Río estamos hablando de 1932 33 34 35 y entonces todo esto que él está absorbiendo visualmente no solamente ver al indio en vivo sino ver las fotografías ver los filmes ver las investigaciones y ver el arte en general entonces eso contribuye a su formación como fotógrafo porque él ya traía la fotografía él fue fotoperiodista trabajó para Aftenpost en un periódico noruego ya en una carta encontré que él va a sacar fotografías en una expedición de rescate de un expedicionario que quiso sobrevolar el polo norte pero no lo logró en ese momento y cayó la avioneta para rescatarlo él va a cubrir la noticia y le piden fotografías entonces estamos viendo que él hacía al principio pues ese tipo de fotos de periodista cuando llega a México y empieza a escribir las cartas a su madre le dice te voy a mandar fotos para que veas cómo es acá y entonces empieza a sacar fotos de Xochimilco de Tlalpan y se las va mandando y empieza como que a agudizar ese ojo de cómo se retrata los grupos étnicos la cultura de México y todo esto aquí sí me gustaría hacer una aclaración porque dije indio y muchas personas como que se jalan los cabellos cuando uno dice indio pero todavía en estas cartas y en esta década de los años 30 el concepto de indio es el que se usa para referirse a los grupos étnicos o sea todavía de hecho de ahí también surge toda esta cuestión del indigenismo y todo este rollo entonces en todas estas cartas y documentos vamos a encontrar la palabra indio 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 pues que ya es un concepto que se viene usando también desde la colonia que era más que nada una categoría jurídica para referirse a estos grupos entonces él en un inicio tiene esta noción de que el indio en los primeros años que él está en México solamente es bueno para ser fotografiado y para ser filmado él lo ve así es un objeto como curioso exótico no lo dice así pero lo da a entender que solamente sirve es bueno para ser filmado sin embargo esa visión que tiene del indio cambia con los años a tal grado de que hay una carta en donde dice mi amigo indio Daniel de Texcoco nos invitó a una comida ahí en Chiconcuac Texcoco ¿no? entonces cuando él está aquí en Chimalhuacán ya habla de sus amigos habla del carnicero Crisanto habla del señor Valencia que se echa unos pulques con ellos que hablan del proyecto o sea te das cuenta de como él ya tiene una amistad muy entrañable con los indios ¿no? entonces para no desviarme del asunto porque uno ya sabe que se apasiona y se empieza a ir por esta cuestión la investigación ha despuntado precisamente en eso ¿no? en ya entender de donde probablemente nutrió su mirada fotográfica de donde nutre su su pensamiento científico pero él también tenía ideas propias y por qué empieza a desarrollar pues ya se interesa en Chimalhuacán la temporalidad de las fotos la temática y entonces ahorita para la maestría estamos cerrando precisamente con eso ¿no? Hula Apenes y su trabajo fotográfico en Chimalhuacán y para poder entender estas fotografías de finales de los años 30 pues es entender quién fue de dónde vino con quién se relacionó qué leyó qué escribió y por qué termina haciendo este tipo de fotografías que es lo que platicamos mucho en estas charlas que fue a raíz de que Sigvaline el arqueólogo sueco le pide hasta trabajo etnográfico sobre el lago de Texcoco en Chimalhuacán porque ahí descubrimos que hay unas redes todavía no uso que están en el mapa de Uppsala corrobora y entonces él al darse cuenta de que todas esas prácticas que notan en Chimalhuacán van a desaparecer lo documenta lo documenta lo documenta entonces eso es lo que estamos haciendo en maestría ya tengo pensado que quiero hacer en doctorado que es básicamente estudiar la producción fotográfica de la segunda expedición sueca más que nada está la primera que es más que nada fotografía arqueológica hecha por Sigvaline pero en la segunda es fotografía arqueológica y fotografía etnográfica y de ahí se nutren Hula Apenes y también Bodil Christensen de ahí se nutren y de ahí empiezan a surgir todas estas fotografías maravillosas que conocemos de Chimalhuacán y de otras tantas partes del centro del país más que nada ok bueno entonces ya para terminar este primer bloque quiero entender en maestría ahorita en esta línea que traes que vas a terminar en mayo este no te vas a concentrar exclusivamente en Chimalhuacán sino en toda la producción de fotografías que hicieron en diferentes lugares o si te vas a concentrar en Chimalhuacán en maestría si en maestría Chimalhuacán ok en maestría las fotografías así que son detonantes de esta investigación son las fotografías que mostramos en las pláticas en las iglesias que son lago de Texcoco más que nada entonces es lago de Texcoco y presencia de Hula Apenes en Chimalhuacán y el legado fotográfico de Hula Apenes hacia el pueblo de Chimalhuacán de hecho la última parte de mi tesis quiero que verse precisamente sobre eso no quiero que el estudio termine como nada más así como la presentación de datos el análisis de las fotos sino también quiero dar en un apartado último del capítulo tercero nada más tiene tres capítulos quiero hablar de cuál es ese legado de Hula Apenes en Chimalhuacán en donde precisamente voy a discutir lo que las personas nos están diciendo en las iglesias o sea porque siento que si yo no digo qué es lo que Hula Apenes le legó a Chimalhuacán no está completo porque una de las cosas interesantes desde la parte humana de esta investigación es Hula Apenes desarrolló una empatía y una relación muy íntima con Chimalhuacán y sus habitantes a tal grado de que como dice en una carta y te lo mencionabas ratito se echaba sus pulques con ellos y platicaban de hacer de Chimalhuacán el centro cultural del lago de Texcoco entonces para mí es importante que a través de esta investigación se refresque la memoria de los habitantes del poblado y que se vea que Hula Apenes quiso dejar algo que esas fotografías terminaron en el Museo Etnográfico de Estocolmo por abates del destino por la muerte repentina de Hula Apenes pero de alguna manera han regresado en el 2011 pudo haber sido cuando se hizo este documental sobre la vida de Hula Apenes y entrevistaron a Víctor hubo una primera oportunidad para acercar a Hula Apenes a los pobladores a veces es difícil no es el momento muchas veces no hay la tecnología no hay los medios no hay el apoyo no hay el tiempo no sé hay muchas cuestiones eso es algo que platicaba precisamente con Víctor en una ocasión que tuve oportunidad de hablar con él pero de repente o sea aparezco yo de Puebla nada que ver con Chimalhuacán el destino podríamos llevarlo de esa manera me empezó a acercar a la figura de Hula Apenes a sus fotografías y las fotografías a Chimalhuacán siento que es el momento idóneo ¿no? o sea el cronista está haciendo sus exposiciones itinerantes sobre las fotografías de Hula Apenes nosotros estamos haciendo ahorita con el consejo de los pueblos originarios de Chimalhuacán a Tenco estas charlas en los templos tú no estás haciendo esta entrevista las personas están acercándose al material fotográfico las personas empiezan a platicar otra vez sobre Hula Apenes sobre las fotografías y sobre el Chimalhuacán del lago de Texcoco entonces siento que es el momento y que entonces la finalidad aparte de la investigación y que yo obtenga mis títulos y la beca y todo esto es precisamente hacer que el legado de Hula Apenes llegue y se quede acá excelente